En la siguiente nota conversamos con René Escalante. Nos va a hablar un poco de las clases de canto y va a ir presentando a cada uno de sus alumnos. Yo tengo una escuela de canto que está funcionando por ahora en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, que también es una escuela de guitarra y bueno, que hoy por hoy me está dando muchísimo gusto, muchas satisfacciones. ¿Qué hicieron el sábado? Este sábado, 9, estoy presentando lo que fue el festival de los chicos, porque todos los años me hago dos o tres festivales, cosa de que ellos puedan vivir también la experiencia que yo como profesional puedo tener de subir a los escenarios y cantar y sentir esa cosita que se siente cuando uno está en el escenario, ¿no? Entonces un poco poder hacer vivir también eso a los chicos. ¿Esto es exclusivamente para gente que quiere aprender canto o quien ya tiene algún conocimiento o puede perfeccionarlo? Bueno, sí, hay chicos que vinieron de cero y hoy se están yendo tocando muy bien la guitarra. Hay gente que ya viene con algo de conocimiento y sigue perfeccionándose. La idea del principio fue crear un ministerio de música para la iglesia. Bueno, sigue siendo la misma idea de guitarrero del alma. Le digo yo a mi escuela, como le puse en honor a mi padre, le puse ese nombre que guitareaba todo el día y creo que yo aprendí mucho de él, ¿no? Por eso en honor a él. Y bueno, hay gente que viene con esa inquietud de ser ministerios de música y hay gente que no, pero también se le enseña con todo gusto. Con conocimiento o sin conocimiento se va adquiriendo más conocimiento hasta donde yo pueda, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se logra esto? Y el chico, yo tengo una meta. Cuando el chico comienza de cero, en un mes y medio tiene que estar tocando ya la guitarra. Eso es lo que yo le propongo como, digamos, como profesional. Si no se le da la oportunidad del mes y medio, se le busca en qué estamos fallando para buscarle la forma, digamos, de que eso se dé, digamos. Pero en un mes y medio, más tardar, el chico ya tiene que estar tocando la guitarra. ¿Días y horarios que estás en la iglesia de la Merced? Bueno, lunes y viernes, 17 horas, sí, 19 horas, perdón, son las clases de canto. Marte, miércoles y jueves, 19 horas también las clases de guitarra. Bueno, entonces, canto y guitarra con René Escalante. Así es, muchísimas gracias, los espero a todos. Y bueno, más allá de lo que se cobra una cuota y todo eso, pueden venir también personas a preguntarme y ver cómo hacemos para que le enseñe, porque para mí es un gusto enseñarle. ¡Solo una pobre canción!